Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 3 de agosto de 2024. Junior Alcántara y Cristian Pinales aseguran dos primeras medallas dominicanas. Los boxeadores Junior Alcántara y Cristian Pinales aseguraron las primeras medallas para el país en esta edición de los Juegos Olímpicos celebrados en París, Francia. Gracias a ambos pugilistas, es la primera vez que el boxeo gana más de una presea en este evento. Abinader continúa con designaciones de su nuevo gabinete. El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Armando Paíno Enríquez como el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de Miguel Seara Hatton, quien ocupaba esa posición desde el 2022. También se anunció que Seara Hatton será propuesto al Consejo Nacional de la Seguridad Social como superintendente de Salud y Riesgos Laborales. República Dominicana y Estados Unidos firman acuerdo de cielos abiertos sin fecha de ejecución. En presencia del presidente Luis Abinader, el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández y el ministro de Turismo David Collado firmaron el denominado acuerdo de cielos abiertos, a pesar de que este no podrá entrar en vigencia de manera inmediata. El sistema de paso rápido en Las Américas presenta dificultad este viernes y genera gran taponamiento. En la mañana del viernes, el sistema de cobro de paso rápido del peaje de la autopista Las Américas presentó diversas fallas, impidiendo que las barras de acceso se levantaran correctamente y permitieran el paso de los vehículos que se dirigían hacia diversas provincias del este y el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez. 29 expresidentes, incluido Hipólito Mejía, piden reconocer a Edmundo González como ganador en Venezuela. 29 expresidentes de América Latina pidieron este viernes a Brasil y Colombia reconocer a Edmundo González como el ganador del proceso electoral que se celebró en Venezuela el pasado 28 de julio para elegir su presidente. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.